El secretario político del Partido Comunista, Samuel Navarro, detalló la postura de la colectividad sobre la crisis social que enfrenta el país y las razones que tuvo la colectividad para no asistir a la convocatoria efectuada por el presidente Sebastián Piñera. Cuando se ve el descontento, cuando se ve la rabia, cuando se ve esta efervescencia, es solo una respuesta, es solo un síntoma a una crisis institucional que estamos viviendo en el país. Una crisis política en que ni el presidente ni el parlamento actualmente han dado el ancho, han dado la respuesta y han dado caminos de solución. Al contrario, el presidente lo que ha hecho es militarizar la sociedad, ha sacado militares a las calles, ha declarado estados de excepción, que además los constitucionalistas dicen que no tiene ningún sustento legal ni constitucional. Por lo tanto, creemos que el presidente, en vez de aportar en la solución, el presidente de la República, Sebastián Piñera Cheñique, es parte del problema. Asimismo, su gabinete es encabezado por Andrés Chávez. Andrés Chávez que elude su responsabilidad en las muertes. ¿Qué espera este gobierno? ¿Que haya más muertes de chilenos? ¿Qué espera este gobierno para dar solución real a los problemas de la gente? El dirigente se refirió también al proceso que debe iniciarse en el país para poder lograr una verdadera transformación social y así sentar las bases de una democracia más inclusiva y justa para todas y todos. El ideal es que esto fuera a la brevedad, fuera en el más breve plazo. Pero lo cierto y lo concreto es que para este tipo de situaciones, para grandes problemas se necesitan grandes soluciones. Por lo tanto, básicamente lo que nosotros estamos pidiendo a todos los partidos políticos con representación en Chile que tengan la voluntad política de querer buscar soluciones. Porque aquí el tema es el siguiente, cuando hay voluntad política se pueden hacer las cosas. El día de ayer, ustedes vieron por los medios de comunicación que en la Cámara de Diputados se aprobó por una amplia mayoría el proyecto de 40 horas, que la ciudadanía respalda y la ciudadanía quiere. Porque estamos cansados de la sobreexplotación, estamos cansados de las largas horas de trabajo. Entonces, cuando hay voluntad política, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, coincidimos y convergemos en lo que creemos que es lo mejor para Chile. Por lo tanto, llamamos a la reflexión y a actuar unitariamente. Finalmente, Samuel Navarro indicó que la ciudadanía está enojada y frustrada, pero también absolutamente atenta a la reacción que tendrá el gobierno y el mundo político frente a esta crisis social, especialmente respecto a las demandas de cambiar el modelo y hacerse cargo de los grandes problemas que afectan a los chilenos y chilenas.